Te damos la bienvenida al podcast de la Iglesia Cristiana Génesis. Cada semana estaremos trayendo una variedad de mensajes y reflexiones para crecer juntos en Cristo. Para que no te pierdas los mensajes, asegúrate de seguirnos. El versículo 1 predicamos la semana pasada. No vamos a estar predicando de eso, pero sí hay que leerlo para tener el contexto. Lucas capítulo 4 versículos del 1 al 15. Dice la Escritura, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, y eres hijo de Dios, y a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Galilea, y se difundó su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y eras glorificado por todo. Oremos, Señor, en esta hora. Todos tus hijos y tus hijas, Señor, venimos ante ti, porque queremos oír tu voz, tu palabra. Háblanos en esta mañana, y muéstranos tu voluntad para con nosotros en el día de hoy. Señor, permite que tu palabra sea viva y eficaz. Unge esta congregación, te pedimos en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ven a sentarse, amados. Si se acordarán, la semana pasada predicamos el versículo 1, y estuvimos hablando de la llenura del Espíritu Santo, la importancia. Y aquí vemos a Jesús, previo a un gran reto en su vida, que se llena del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a hablar qué sucede después de todo esto. Y lo que sucede es que Jesús es llevado al desierto, y dice la Biblia, para ser tentado por el diablo. Todas las cosas que nos suceden a nosotros, es que cuando venimos a Cristo y aceptamos al Señor, y recibimos al Señor nuestras vidas, y cuando estamos llenos de la presencia del Señor, de momento empiezan los retos en la vida. Llega la adversidad, llega la prueba, llega la tentación. Y mucha gente no entiende la dinámica, y dice, pero, si yo pensaba que ahora que estoy en la iglesia, todo iba a estar tranquilo. Yo oí el predicador en la radio que me dijo que todos mis problemas se iban a acabar. Yo he escuchado gente que dice, no hombre, si desde que estoy en la iglesia me ha ido peor. Ahora tengo más problemas que antes. Pues parte de la situación, amados hermanos, es que es Dios mismo el que nos somete a prueba. Y vamos a estudiar y vamos a analizar y entender por qué Dios quiere que sea así. Pero que tú sepas que tu fe será probada por el fuego. Y la expectativa del Señor es que quede oro puro ahí. ¿Está bien? Muy bien. También quiero hablar un poco en esta mañana de cómo es que el enemigo, cómo es que el diablo nos ataca en estas situaciones. Porque he escuchado a mucha gente que se sienten que el enemigo le está dando una paliza. Hay gente que se siente que están bajo opresión. Hay gente que ya de pánico. ¿Está bien? Han retrocedido. Y no hay por qué. En esta mañana vamos a ver un poquito de cómo Jesús enfrentó y manejó al enemigo. Y cómo usted y yo también lo podemos hacer y tener victoria. Pero también quiero explicar qué significa tener victoria. Porque por ahí hay hermanos que piensan que van a derrotar al diablo, lo van a matar. Y todo ese tipo de cosas. Eso no va a ocurrir. Dice la palabra que Él se aparta de usted por un tiempo. Muy bien. Eso comencemos. A Jesús lo someten a una prueba muy interesante. Lo llevan al desierto. Ustedes y yo sabemos lo que significa el desierto. A veces es un lugar muy árido en nuestras vidas. ¿Verdad que sí? Nada fluye. Nada ocurre. No hay voz de Dios. Es como que si Dios nos hubiese abandonado en un lugar muy oscuro, muy feo. Y nos sentimos así, muy aislados. Pero todo esto tiene un propósito. Y el único que se encuentra en ese sitio es el enemigo, es el adversario. Oiga, amados hermanos, y por 40 días Jesús no comió. No dice ahí que no tomó agua. Estamos seguros que tomó agua. Le explicamos ya mismo por qué. Lo que hizo fue no comer. La primera pregunta que usted tiene que hacer es cuánto puede durar una persona que no ingiere alimentos. Pues los expertos dicen que pueden llegar hasta 40 días antes que el cuerpo se desplome. No, hay gente que muere antes. Mohammed Gandhi hizo un ayuno de 21 días. Hay gente que ha durado mucho tiempo. Todo depende de la consistencia de la constitución física de la persona. Por ejemplo, hay gente que se enferma más rápido que otra persona. Todos nos enfermamos. Pero cada cual tiene su límite. Así también la constitución física de nosotros nos dice cuánto tiempo podemos ayunar. Hay gente que ha querido sobrepasar los 40 días porque dicen Jesús ayunó 40, yo voy a ayunar 41 días. Yo quiero explicarle a usted que los ayunos normales son de un día y si usted quiere ir hasta un tercer día lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero no se exceda del tercer día porque solamente es cuando el Espíritu te dirige a ello. Es solamente cuando Dios tiene un propósito que te dice quiero que ayunes 40 días. Y quiere decir que va a haber un sostén sobrenatural. Pero si usted quiere ayunar y si usted se quiere apartar la presión, hágalo de un día, de dos, máximo tres. Hay otras razones que el pastor va a explicar por qué. Muy bien. Así que ya usted sabe que puede estar sin alimento algunas personas hasta 40 días. ¿Pero qué del agua? Bueno, nos dicen también los expertos que usted puede estar tres o cuatro días sin agua. Máximo. Pero sabemos de gente que ha estado sin agua cinco, seis y hasta siete días antes de fallecer, antes de morir. Porque volvemos a lo mismo. En la Constitución es si está bajo, si usted está, por ejemplo, en la situación del clima. Hace mucho sol, hace mucho calor. Es durante el invierno. Todas estas cosas afectan cuánto usted puede estar sin agua. Pero máximo, lo normal es que ya el cuarto día usted va a tener problemas renales, sus órganos empiezan a fallar. Tenga mucho cuidado. Cuando usted ayune, tome agua. En ningún sitio se prohíbe. Si usted quiere hacer un ayuno sin comida y sin agua por un día, lo puede hacer. Es válido. Es válido. Por eso le digo, no se exceda de tres días. La única manera es que Dios específicamente se lo diga a usted. Muy bien. Pero, ¿qué pasa a los cuarenta días? ¿Qué pasó con Jesús en el desierto? Cualquier ser humano que no coma alimentos por tanto tiempo se debilita. Y Jesús se debilitó. Dice el texto, le dio hambre. Usted ha estado ayunando. Usted sabe lo que significa eso, ¿verdad? Cuando a uno le entra un hambre tremendo y viene la tentación de romper el ayuno. Y entonces usted empieza a ver los platos, ¿no? Le pasan por el frente. ¡Ah, Dios mío! Y usted empieza a oler el aroma de ciertas comidas. Es un reto profundo. Pero Jesús perseveró en el ayuno, estuvo ahí los cuarenta días, solo que su cuerpo se debilitó. Y ahora es que entramos a lo que queremos hablar hoy en esta mañana. Es cuando usted y yo nos debilitamos. Es cuando usted y yo estamos en el desierto que los golpes y los azotes de las vidas nos dan. Es cuando usted está en el peor peligro. Porque es en ese momento que el enemigo se va a aparecer. A darle soluciones fáciles. A darle recomendaciones. A darle sugerencias. En este caso, ¿qué le dijo el diablo a Jesús? Si tú eres el hijo de Dios, tú no tienes que pasar hambre, chico. Convierte esta piedra en pan. La solución es sencilla. Si Jesús hubiese sido impulsivo, ligero, un hombre sin reflexión, hubiese cometido un gran error. Pero le contestó bien. Le dijo, escrito está, espérate. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Usted tiene que ser prudente en esto, tomar su tiempo en la toma de decisiones. Jesús lo que dijo es, ninguna sugerencia tuya me va a ayudar. Yo no acepto tus términos. No es como tú digas. Yo me quedo aquí con hambre si es la voluntad de Dios. Y si Dios no ha hecho que caiga pan del cielo, aquí me quedo esperando hasta que Dios diga. Muchos de nosotros no somos así. Yo he oído a gente decir, ay ya Dios no aguanto más. ¿Hasta cuándo? Si el Señor no me contesta en tres horas, me voy. Así me han dicho a la gente a mí. Le voy a poner señal. Y si no me contestan, más adelante Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. No juguemos así. Quédate donde Dios te puso. Usted no puede obligar al Señor a cambiar su voluntad. Usted y yo necesitamos aceptar la voluntad del Señor. Muy bien. Y entonces vino el diablo y le dijo a Jesús, oh, fantástico. ¿Usted cree que eres un bravo, eh? ¿Usted cree que eres un guerrero espiritual? Pero la realidad es que estás en el desierto y estás solo. Y no tienes ayuda y no tienes socorro. El único que está aquí soy yo. Y si tú quieres mi ayuda, me la tienes que pedir. Y es más, miras lo que te voy a decir. Si te arrodillas y me reconoces, te voy a dar todos los reinos y todos los gobiernos y todo el poder y toda la potestad porque son míos. A quien yo quiera, yo se los doy. Es gran tentación. Porque lo que pasa en el desierto es precisamente eso, que nos sentimos solos. La gente me dice, pastor, yo lloro y lloro y Dios no me dice nada. ¿Qué hago? Y lo peor del mundo, ya está ahí. ¿Qué te dijo el pastor? Nada, mírame que me quedara espejando en el Señor. Y la realidad es que eso es lo que tenemos que hacer, pero nadie quiere escuchar eso. Todo el mundo quiere escuchar la solución y la salida, pero todavía no es el tiempo. está jugando para que Dios diga y eso no está en mi mano. Yo lo que sé es que si Dios te sometió a una prueba, tú tienes que pasar la prueba. y si tú te dejas llevar por el diablo y el diablo se aparece con amistades, con vecinos, con el menos que tú te imaginas. Esto es por tu bien. No vaya más a esa iglesia. Muchachos, yo desde que dejé de leer la Biblia, estoy feliz. mira Jesús, vete en el desierto. Esto es un error, ¿qué tú haces aquí? Tú puedes estar en mejor situación. Pero Jesús le dijo, no, 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 no. Yo me quedo aquí y tú no eres mi Dios. No me hables porque yo voy a escuchar la voz de Él. Y cuando Él me hable, entonces, entonces yo haré algo. Dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Job fue un hombre que pasó una gran prueba y le llegó una gran tentación. Le llegaron llagas. Su cuerpo era llagas podridas. Estaba en una situación tan fea que su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Dijo, no, yo sé en quién yo he creído. Y Él, no va a permitir que mi alma se quede en el Señor. Amados hermanos, la situación apremia. En la dificultad usted tiene dos decisiones que tomar, huir de Cristo o acercarse a Cristo. Y mi sugerencia es que aunque usted crea que el bote se hunda, quédese ahí en el nombre de Jesús. Esme dar un ejemplo. Había un hombre llamado Daniel y lo pusieron en una situación de aprieto bien fea. Lo tiraron ahí en una fosa con leones. Los leones parece que se los iban a comer. Los iban a despedazar. Daniel dijo, yo no sé lo que me va a pasar. Puede ser que me coman y puede ser que no. Todo eso está en la voluntad del Señor. Y usted sabe el final de esa historia. Usted sabe el desenlace de ese testimonio. Que el Señor vino y estuvo con Daniel y lo ayudó y cuando los soldados enemigos llegaron para ver su cuerpo despedazado estaba allí pasándole las maneras como si los leones fueran unas gatitas. Lo único que te quiero decir es si tú te permaneces en la voluntad de Dios. Si tú eres incomovible y te quedas donde Dios te puso Dios te va a honrar y Dios te va a bendecir amado hermano. Una de las cosas que pasa aquí en este texto es que dice la Escritura que Dios envía y Jesús no estaba solo tenía que enfrentar la prueba pero a su tiempo Dios enviado los ángeles para que le ministraran a Jesús. Y eso es lo que va a pasar contigo y conmigo. A veces nos desesperamos nos dan ganas de huir y salir corriendo creemos que nos van a devorar yo he estado en situaciones así yo he estado en situaciones que me siento que le digo calmen esta yo no la gano aquí me van a pasar por encima pero sin embargo por los ojos de la fe Dios está con uno y Dios torna la situación como en el caso de Daniel y al final no te devoras nada pero eso solamente ocurre si tú permaneces en fe y en el lugar donde Dios te puso. Yo también he salido corriendo yo también he sido ligero yo también he sido desesperado yo también he tenido ansiedad somos seres humanos todos pero llega un momento que usted aprende a estar quieto y espera en llevar cuando usted desarrolla ese nivel de confianza usted deja de oír sus vecinos y sus amistades no cristianas que le dan cuanto consejo hay y perdone que lo diga y es puro diablo los consejos de gente no creyente no cristiana que no entiende los caminos del señor no son buenos suenan bien a tu mente pero no se ajustan a la voluntad de Dios los caminos del señor son totalmente distintos a Daniel alguien le pudiese dicho voy a buscar una soga para sacarte muchacho quien te tiró en la fosa no fue Dios pues yo te voy a sacar olvídate de ese Dios Daniel dijo no 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 aquí estoy pero si los jóvenes te comen no es la voluntad de Dios tu vida y la mía están en las manos de Dios yo no sé lo que va a acontecer yo lo que estoy diciendo es que tienes que tener una confianza firme en lo que Dios va a hacer el ejemplo máximo es cual Jesús Jesús le dijo al diablo tú sabes que hermano diablo no piensenlo hermano mira diablito tú sabes que si Dios me puso aquí es que hay un propósito los consejos tuyos suenan bien tú me das pan para comer tú me das poder pero tú sabes lo que pasa que todo eso me saca de la voluntad de Dios entonces los propósitos de Dios no se cumplen en mí y ese es el pequeño problema que tengo contigo por lo tanto vete apártate de mí Satanás te reprendo en el nombre de Jesús la misma contestación que Jesús le dio a Pedro jamás hasta contestar eso Pedro tú eres un buen amigo tú deseas lo mejor para mí pero lo que tú me estás diciendo no es de Dios ouch ouch entonces ¿qué vas a hacer? aquí me quedo hasta que Dios me diga aquí me quedo oye amados hermanos a veces usted no ve la salida pero por los ojos de la fe usted tiene que confiar que Jesús el Señor le va a bendecir a usted Jesús no vio la salida y cuando salió del desierto ¿sabe lo que le esperaba? la cruz perdonen los hermanos de Guatemala pero salió de Guatemala para irse a Guatemala la peor primero estoy en el desierto ahora me llevan a la cruz y a veces así nos sentimos nosotros los cristianos Dios mío no termino con uno y empiezas la otra ¿cuándo se acaban todos estos problemas y todas estas dificultades? por un tiempo dice la palabra el cristiano tiene que saber que mientras esté aquí en el mundo estamos en son de guerra y usted tiene que saber resistir al enemigo ¿sabe lo que dice Santiago 4.7? someteos a Dios resistir al diablo y él huirá de vosotros y usted tiene que aprender cómo utilizar su fe para que el diablo huya de usted no le coja miedo no se desespere no le entre el pánico no ha escuchado manos decir el diablo está a mí en mi casa sácalo 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 él tiene que huir de ti así tú no sabes ese es tu problema pero se supone que si usted está en Cristo usted lo va a resistir en la fe y él va a huir de usted si usted tiene temor el diablo se lo va a comer vivo porque el temor es lo opuesto a la fe la fe es confianza la fe es lo que te da valor la fe es lo que te da de nuevo la fe es lo que te da el poder de Dios la fe es lo que te da la autoridad para decirte Satanás te he hecho fuera en el nombre de Jesús la fe es lo que te da la autoridad y la convicción para hacer maravillas en el nombre del Señor pero cuando usted tiene temor usted le dio el poder al diablo ay le tengo miedo al diablo él viene todas las noches por mi cuarto ya la hermana lo está esperando la noche que viene yo no sé si va a aparecer o no pero si aparece échalo fuera en el nombre de Jesús y déjeme decirle a veces el Señor no somete a esas pruebas y para qué por eso es que te llevan al desierto a ser tentado por el diablo para que tú aprendas a luchar para que tú aprendas a vencer para que tú aprendas tus debilidades pastor pero es que me han dado una golpiza aprendí a tirar un puño aquí ¿sabes? párate y empieza a tirar puños espirituales no físicos ¿eh? no se pongan a agresión el pastor me dijo que empezara a tirar estoy hablando simbólicamente espiritualmente porque hay hermanos que dicen yo soy así ay que bueno que el pastor me dijo que podía pelear pelea usted con el diablo no pelea con los hermanos de la iglesia oiga cuando usted está en el desierto usted descubre sus debilidades por eso el diablo viene a tentarte a ver por donde te coge pastor y por qué el Señor tiene que hacer esto conmigo para que tú aprendas cuáles son tus debilidades porque por ahí es que tú cogeas por ahí es que te van a agarrar y si tú estás totalmente ignorante de tus debilidades en cualquier momento tú caes y no sabes por qué Jesús salió del desierto un obrero completamente preparado muchos de nosotros fracasamos en la prueba o por lo menos hemos tenido que ir al desierto como cinco o seis veces digo que la primera nos dieron una golpiza usted ha oído de los cristianos que dicen esto siempre me sucede a mí pastor porque será a veces ni le contesto porque los hermanos no entienden lo que está pasando usted está en el camino espiritual y en el camino los caminos del Señor son completamente distintos a lo que la gente habla por ahí doctor Phil es muy amable pero doctor Phil no entiende esto y doctor Phil da unos consejitos que en la televisión suena bien el problema es que usted no ha ido a un desierto espiritual usted no entiende esto y Dios te deja solito y solita para que te enfrentes al diablo mira para allá que Dios malo ese no es un Dios bueno un Dios que te está preparando tú vas a tener que pasar por el fuego pastor usted acaba de asustar la mitad de la congregación porque los hermanos van a seguir asistiendo a la iglesia si el diablo no está esperando de afuera escúchame el Dios que está contigo acá adentro es el Dios que te va a acompañar para allá afuera tú no te vas aquí solo tú no estás aquí sola Jesús estaba en el desierto pero no estás solo la mentira más grande del diablo es cuando te hace sentir que estás solo o estás sola que nadie te ama que nadie está contigo pero la vida lo que nos dice es donde huiré yo de tu presencia y tú siempre estás conmigo cuando usted tenga la confianza la certeza la fe la convicción de que Dios es por usted quien en contra suya no tenga miedo el diablo mayor es el que está con nosotros y en nosotros que el que está allá afuera amén démosle un aplauso al Señor pero pastor estoy cansado estoy débil yo no puedo dar un paso más he cogido tanto azote y tanto palo que yo me rindo no te rindas que el algo camino te falta ay no usted pide demasiado el apóstol Pablo tenía una gran prueba encima y se iba en ayuno y le pedía al Señor que le quitaran el aguijón que él tenía en la carne y por más que clamó y clamó el Señor el Señor le dijo no bástate mi gracia mi poder se perfecciona en tu debilidad cuando tú eres débil es que eres fuerte por eso cuando la gente dice estoy cansado pastor gloria a Dios llegó la hermana verdad que es al revés del pensamiento humano no voy a decir por qué llegaste porque cuando estás cansado y se te acabaron las fuerzas tú no vas a insistir en hacer las cosas a tu manera tú no tienes más fuerza para hacer eso cuando te cansas y te agotes no tienes más fuerza tú vas a tener que depender 100% en el Señor te vas a tener que recostar de Cristo porque no te quedan fuerzas no te quedan más ideas pastor ya yo lo he probado todo hay 5000 ideas y las he probado todas nada funciona gloria a Dios hermana ahora que empezaste a buscar la solución ¿cómo? porque ahora si ya no encontraste la solución humana ahora vas a confiar en Cristo porque es tu única esperanza es tu única solución Jesús está totalmente convencido que Dios lo va a honrar ¿sabes cómo Dios lo honró? si, pero una cruz pero resucitó amados hermanos resucitó al tercer día el Señor no lo dejó en vergüenza los malos pensaron que lo habían destruido que lo habían pisoteado los malos pensaban que le habían escupido el rostro pero Dios le dio un nombre que sobre todo el hombre y bajo el nombre de Jesús todas rodillas se adoblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor ¿qué pasa con tus enemigos? los que hablan mal de ti los que te maquinan a tus espaldas y te la hacen los que se burlan de ti ¿qué pasa con toda esa gente? entregárselos a Cristo mía es la venganza dice el Señor hay de aquel que le ponga una mano encima a uno de mis hijos mejor es que se ponga una piedra de molino y se tire en la profundidad de la mano si tú no tienes que preocuparte no pelees más esto no respondas un insulto con otro insulto no vale la pena Él es tu victoria Él es tu victoria hay gente que piensa que el pastor es ciego y solo pastor usted no ve lo que está pasando usted no ve lo que hicieron si yo lo veo y no va a hacer nada absolutamente nada tenemos un pastor muy pasivo pastor parece en el púlpito y barra el piso con esa gente no ¿por qué? ¿qué es lo que yo sé? que si yo confío en él él va a morar mi esposa y yo le podemos contar tanto testimonio de esto pero por eso es que yo no me preocupo en otras iglesias si los pastores se van a los puños con ustedes a insultarlos y a ofenderlos del púlpito esa gente está en la carne pero yo no ministro así yo tengo la convicción que Dios me llamó y Dios está conmigo ¿sabe quién va a orar? ¿quién se levanta en contra de cualquier movimiento en contra mía? el Señor si tú me quieres insultar insultame pero tú tienes un problema si tú quieres mentir de mí miente pero tú tienes un problema yo no tengo ninguno lo tienes tú y yo eso dijo la otra mejilla ni te preocupes ni te molestes por eso ay de aquel que cae en las manos de un Dios vivo y eso que yo le explico aplíquenselo ustedes pastor yo fui a la iglesia y la hermana fue una de tal no me estupro a todas las que llegaron las abrazó pero a mí no a mí me ignoró ¿cómo es posible que tengamos gente así en la iglesia? pasan cosas que se yo pero no se me preocupe por eso no se atribule por eso ¿y qué se supone que yo haga? abraza a todo el mundo y besa a todo el mundo olvides el reto ame a la gente mantente en Cristo pero es que es una chismosa deja que ella siga así chismosa tú sigues a Cristo Jesús ¿cuántos dicen amén? esta mañana en la clase de orientación alguien me decía pero es que esta iglesia es distinta y bueno ¿en qué sentido? la verdad es que en nuestra iglesia no hay broncas grandes ni chismes grandes pleitos así no hay la gente muy cooperadora alegre contenta pero le dije es que no hay problema hay hay actitudes hay esto hay lo otro somos seres humanos pero ¿qué hacemos con eso? nos entregamos a Cristo nos entregamos a Cristo Él es el pastor de pastores ese es mi pastor y mi pastor me pastorea a mí y los pastores a ustedes porque Jehová es nuestro pastor ¿entendieron eso? Jehová es nuestro pastor Jehová es mi pastor muy bien oigan más dos hermanos y cuando llegamos a la altura de la tercera tentación esto es muy interesante le dice a Él ven acá le di solución para que comieras pan no la quisiste le dije que no tienes que estar solo aquí estoy yo yo te vaqueo y me rechazaste ok si tú te crees que eres un gigante espiritual tírate de ahí del techo porque dice el diablo está citando la Biblia ¿ustedes no vieron lo que hizo el diablo? dice escrito está dice el diablo Jesús le contesta el escrito está y el diablo dice Susana le mandará cerca de ti para que te guarden en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra el diablo está citando la Biblia bueno si tú eres un elemento bíblico vamos a la Biblia y le dice el diablo tírate de aquí del pinaculo tírate porque si tú eres hijo de Dios y tú tienes tanta confianza en Dios él mía los ángeles y te va a cachar te va a agarrar tú no te vas a estrellar una proposición un poco absurda ¿verdad que sí? ahí es que Dios Jesús le dice no te enteras el Señor tu Dios yo no tengo que retar a Dios tengo un problema con la cablería oye no sé qué pasa está cruzando en algún sitio aleluya oye amados hermanos usted no tiene que tentar a Dios retar a Dios poner la prueba a Dios Dios te reta a ti Dios te somete a prueba a ti nosotros nos sujetamos a Él Dios no se sujeta a nosotros hay gente que está acostumbrada a hacer las cosas como ellos dicen Dios si tú estás conmigo mañana tal cosa ¿cómo es esto? ¿cómo es esto? hay gente que se quiere hacer como gigantes de la fe pero aquí el más pequeño es el más grande hay gente que se quiere poner el nombre supraapóstol de tal cosa y tal cosa hombre no aquí somos como me dice Toño cielos inútiles hay unos egos muy grandes y los hermanitos se ponen unos títulos bien grandes bien apóstolicos así pero aquí somos más que hijos de Dios eso es todo lo que somos y estamos puestos para amarnos los unos a los otros y Jesús venció Jesús le dijo tú sabes que diablo yo no me voy a tirar del techo yo no tengo que hacer lo espectacular yo no tengo que llamar la atención yo no tengo que hacer nada para que yo tenga fama ¿está bien? yo hasta aquí iba a servir el Señor y aquí me quedo y si el Señor me lleva a la cruz voy a la cruz si esa es su voluntad yo me sujeto al Señor porque vine a ser su voluntad y no la mía vengo aquí a vivir por fe y dice la palabra de Dios que el diablo se apartó de él por un tiempo sométete a Dios Santiago 4.7 resiste al diablo y él oirá de ti cuando el diablo ve que tú no te mueves que tú no vas a ceder que tú vas a obedecer a Dios que tú estás firme en la palabra él se aparta de ti pastor y como como voy a correr el diablo a mi vida sé firme yo y mi casa a Jehová serviremos esto es lugar santo mi casa es casa de Dios aquí no entra cosa inmunda ni cosa del mundo en mi hogar y en mi familia vivimos para la gloria de Dios nosotros no somos como esos cristianos tibios no somos de ese cristiano esa cristiandad que existe hoy en día un pie adentro y un pie afuera es que se pueden hacer las dos cosas pastor se puede estar con Cristo y con el diablo es que hay cuestiones hay que negociar las cosas pastor pastor usted es muy inflexible Jesús le dijo ¿sabe qué Satanás? yo soy inflexible mi compromiso al 100% con el Señor apártate de mí yo nunca he visto a Jesús ceder ni ser flexible fue firme para el Padre Celestial Jesús murió para hacer la voluntad de su Padre nosotros tenemos que entender eso que significa negarse a sí mismo ¿qué usted quiere decir en esta mañana? deja de aceptar lo que el mundo ofrece deja de aceptar lo que el diablo te ofrece el pastor que uno goza mucho yo sé yo fui joven yo también me iba a los paris yo hice todas esas cosas me gozaba esta mañana cuando la hermana Gloria me entregó su hoja de aplicación y me enseñó la fecha cuando se convirtió en México aceptó al Señor y cuando se bautizó somos de la misma clase la hermana y yo llegamos a los pies del Señor al mismo tiempo y es sumamente interesante y yo quiero que usted sepa que los que tenemos un tiempo en los caminos del Señor hemos tropezado no hemos caído hemos tenido pérdidas grandes pero nos levantamos sacudimos el polvo de los pies y seguimos caminando yo quiero que tú sepas no te rindas no te detengas mantente firme en Cristo nosotros nos hemos caído nos caímos antes que tú sabemos que duele gemimos lloramos pero en todo esto Cristo nos da la victoria cuando el diablo ve tu fermeza tu convicción deja tranquilo este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño esto es un cristiano de verdad este vino aquí a ser la voluntad de Dios este Jesús este es el hijo de Dios cuando salió Jesús de ahí dice la palabra Jesús volvió en el poder del espíritu a Galilea y se difundó su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado pues todo Jesús venció no tuvo éxito venció la Biblia te pide a ti que aprendas a ser un vencedor de una persona con éxito los que tienen éxito es la gente del mundo Donald Trump es billonario ha tenido éxito en las cosas del mundo ahora la gente lo quiere hacer presidente a lo mejor sale presidente magnífico pero el camino cristiano no es ese estamos aquí para servir a Cristo Jesús con dinero y sin dinero con mucho o con poco con lo que Dios nos dé vamos a servir al Señor ¿cuántos pueden decir amén? en esta mañana quédate en el camino del Señor quédate en el camino que Dios te puso y no te apartes apartarte del camino significa desobediencia y la desobediencia trae consecuencias confía en lo que el Señor va a hacer aunque tú no lo veas tú tienes que estar convencido que Dios va a orar a favor tuyo lo bueno cuesta y los caminos y los caminos del Señor cuestan pero vale la pena lo que Dios tiene prometido para nosotros es espectacular en esta mañana no seas impulsivo no seas impulsiva no corra no te de temor no te de miedo no te rinda Dios va a proveer tu victoria Dios va a proveer tu salida cuando pastor en su tiempo a su manera como él quiera como él escoja eso no es preocupación tuya y mía tú y yo lo que tenemos que hacer es tener fe creer en él que Dios te dé entendimiento en esta mañana en esta hora yo quiero orar por ustedes los hermanos van a pasar al frente y van a ministrar en alabanza y cuando los hermanos están ministrando en alabanza el que así lo sienta puede pasar al frente y nosotros vamos a ministrar por ustedes y hay hermanos y hermanas que están listos y listas para interceder por cada uno de nosotros vamos a inclinar nuestras cabezas vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar Padre en esta mañana hemos hablado de la guerra espiritual hemos hablado de cómo vencer en tu santo nombre hemos mirado el ejemplo de Jesús que es el ejemplo que tú nos diste para que tuviéramos victoria sobre el enemigo señoras y hermanos y hermanas que están luchando contendiendo por sus almas por sus hogares por sus matrimonios por sus hijos por su familia señor yo espero que esta palabra les haya mostrado qué pasos tienen que dar para que ellos tener victoria y para que el enemigo se retire de sus vidas y que cese la opresión y que llegue la liberación y que llegue tiempos de bonanza que lleguen tiempos de refrigerio que lleguen tiempos de victoria que lleguen los tiempos donde podamos alabarte y darte la gloria y honra a ti señor levanta el caído sostenga el débil habla señor aquel que está confundido permite que cada hermano y cada hermana escuche tu voz y siga en pos de ti en esta mañana por estas cosas oramos y todo todo lo pedimos en su nombre en el nombre de Jesús amén según nuestros hermanos ministres en alabanza y así usted lo sienta en el señor pasemos al frente y vamos a orar los unos por los otros y permite que Dios te bendiga a ti tu vida tu hogar en esta mañana en esta hora nos vamos a despedir de este lugar vamos a dar por concluido este culto pero señor te traemos a la memoria los hermanos de nuestra iglesia que están enfermos y no pudieron llegar a nuestra iglesia los que están trabajando en esta hora gracias acompáñalos allí señor y te pedimos por los hermanos que están viajando y te pedimos que los cuides a todos y que pronto todos estos hermanos y hermanas puedan estar con nosotros aquí alabando tu santo y bendito nombre ahora señor llévanos con bien llévanos a nuestros hogares o doquiera que vayemos con la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Dios me les bendiga que tengan un gran día en el señor les damos las gracias por acompañarnos y escucharnos en el día de hoy te exhortamos a que estés atento a nuestro próximo episodio si aún no lo has hecho asegúrate de seguirnos y dejar tus comentarios di a nuestro próximo episodio